Así forma, Banfield para dentro de un rato, Fernando. Falcioni dispuso al que juega en Bologna, Toledo, Dos Santos, Víctor López Bustamante, Quinteros, Rosada, Herbiti, Carrusca, Cristian García y Rubén Ramírez. Aquí está la formación de Ricardo Garenka de Vélez Arfiel. Varo, Vero en la valla, Díaz, Ortiz, Tobio, Papa, Vela, Somoza, Rasotti, Álvarez, Cristaldo y esta sorpresa que es Eduardo Verón. Atención con Fernando Ortiz, buenos cabeceadores, mete Papa. El desvío de Verón. Viene Vélez, pica Cristaldo, insiste Vela. A sacar esa pelota, Carrusca. Está todo armado entonces, ya. Con Ariel. Viene el centro. Pelota para García. Viene Tito Ramírez. Saca el viergo. Aguantame que se viene, Carrusca. ¡Gol! 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 ¡Carrusca! Lo hizo Carrusca. ¿Qué tiempo gole, Carrusca? A los 15 minutos del primer tiempo, van peluano. Vélez cero. Carrusca lo hizo. Bien, este es un equipo convencido. Sale el tiro libre, el cabezazo. Carrusca pasa con derecha, con izquierda. Gran gol de Carrusca. Gran gol de Carrusca. Gran gol. Convencido, acomodando con zurda, con derecha. Para levantarla por encima del cuerpo de Barovero. Pasa. Y alcanza a puntear, me parece, Carrusca, para ponerla arriba. Banfield gana 1 a 0, aumenta la ventaja. A sacar esa pelota Somoza, el partido de Banfield 1 a 0. Mirá donde lo pelea Banfield y está ganando. El de acá y el de allá. Arilla para Somoza. Para la pasada, para Bustamante. Ahí Somoza lo acomoda acá, Herbiti. Se viene Banfield. Finalmente Carrusca el que va. ¡Atento! ¡Atento Ramírez! Atención, otro centro más que viene para García. Ahí, pero si García sigue así. Aquí Papa, va a quedar corto. No puede. ¡Upa! 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 Somoza está molestado, ¿eh? Por eso te digo. Sí. Sí. Y no le pareció falta entonces a Laverni, ¿eh? No le pareció. Y le dice a Herbiti que se levante. Me parece que cuando pasó le dijo a Herbiti que se levante. Me habrá entendido que fue por acción de Puebla. ¡Uh! Es que me parece que cuando vos... A ver, veamos, veamos. ¡Uh, sí! Le metió, ¿eh? ¡Uh! ¡Eh, le metió! Era Roca. Lo aprieta, ¿eh? Y acá lo levanta Bustamante a vela, ¿no? Y va a pegar Emiliano. Emiliano Papa. Va Tobio. El centro que viene. ¡El río! ¡Ah! De Ortizia al córner, señores. ¡Bolonia! Allí va Quinteros. Busca García. ¡A Romero! Qué bien puso el cuerpo Cristaldo. Le ganó el instinto. La pelota viene para Verón. Verón te toca. Allí está vela, Somoza. Ahora alguien no está haciendo los deberes en el fondo de Banffi porque entre Falcioni, Piccoli y Sanguinetti meneaban la cabeza, se viene algún reto en el vestuario. Lo fue a buscar Herbiti. A Somoza. Ahí están los dos. Ahí terminó el primer tiempo. Enojó Herbiti con Somoza. Fernández. Pero Bob y Papa también, ¿eh? Sí. Aquí estamos viendo el diálogo, ¿no? Un buen tono entre los dos. Es que Herbiti se enojó mucho porque le apretó abajo. ¿Qué fue lo que le decías a Laverne, Walter? Siempre me pega Sin Geller. Siempre me pega Sin Geller. ¿Qué te responde a Laverne? Que él vio que tocó la pelota. Yo tengo una mala calabiana. ¿Le duele de la patada de Somoza, es? Obvio. Le duele mala, mala intención. Claro, está caliente Herbiti porque pensó que había mala fe en Somoza. Ahí le entra. Ni cerca de la pelota, ¿eh? Sí, sí. Se equivocó Laverne, ¿eh? Allí sigue Vila. En línea casa. Ricardo le marca la falta de Herbiti. ¿Lo va a molestar a Herbiti? Sí, porque algo le dijo a la pasada. Le dijo a la pasada algo recién. Sí, pero lo fue a buscar Laverne. Lo fue a buscar Laverne. Es el primero, Mauro. ¿Sabés que Laverne lo tiene medido a Herbiti? Porque él marcó la falta desde lejos. Desde muy lejos. Casi con la ayuda de Casas. Y después, está clarito, que vino tratando de buscar la reacción de Herbiti. ¡Carrusca! Aquí se viene el Uruguayo. Y mete y le gana a Carrusca. García. Amarillita. Amarilla para Ortiz. Tercero. Es que hasta esa zona lo deja venir Banfield. Y allí lo aprieta. Y cuando sale disparado... Vélez, que está jugado a la mitad de la cancha. Ortiz no quiere ir, ¿eh? Es espectacular. Uno parado, el otro parado. Se ve, se ve, se ve. Recha, derecho. Sinceramente, no entendí lo de Ortiz, ¿eh? No entendí lo de Ortiz. Porque en definitiva es la autoridad del partido. Si él lo está llamando, el jugador tiene que acceder al pedido del árbitro. Por más que se equivoque, por más que esté en otra cosa. ¡Vila! Parate, Vila. Permíteme ser de los pocos habilidosos que marca bastante bien, ¿eh? Te hace sombra y te marca. Lo que corre, ¿no? Y mete. Sí. ¡Vila! Esto marca que aquellos que tienen habilidad, que tienen capacidad para... A veces hasta resolver en una baldosa, si se sacrifican, son mucho más ricos todavía, ¿no? Garabán fin 1-0. Se está clasificando. Rosada. Se deja de una infracción. Con Silva chocando. Y por quejarse amarilla. ¿No? Me parece que sí. Ah, roja, 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 roja. A ver, a ver, a ver. Sí, sí, sí. Es que Silva se enojó por la entrada de Rosada. Aplauden todos. Ovación. No pedimos siempre que el árbitro salga de la jugada. Acá también te quedás en el mano a mano. Que Silva se equivocan. Pero vos te quedás en el mano a mano buscando también. Romero, camiseta número 17. Se retiró Orbiti algo dolorido. La pelota la va a sacar Bologna. Parece desvirtuado el partido, aunque el resultado es 1-0. El que necesita tiene 9. El que gana tiene 11. Lateral para Viles Arfiel. ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí tiene Vendes. Romero. Chao Somoza, ay, ay, ay. Chao Somoza, chao. Amarilla, amarilla, roja. Lo pasa Méndez y lo toma con el pie derecho. Bueno, estos toques tienen que ver, me parece, más con esto, ¿no? Ya que están con 8, nos vamos a complicar en la vida. Me da la sensación. Sí, claro. 1-0, listo. Aquí se viene Álvarez. Allí viene Méndez. Veremos si buscan otro. Ahí va Méndez. Endes, Endes. Yo digo que Pánfili para mí debiera intentar hacer un gol más. ¿Por qué? Porque Viles, en la medida que pueda, como recién intentó, trata de empatar el partido. Más allá de que un empate tampoco le sirve, ¿no? Son un fenómeno. Tienen código los jugadores para esto, ¿no? Ahora, para meterse plancha como la que se mete a sacar la pelota Barovero. En el barrio yo quiero ganar 10 a 0, no 1-0. Álvarez. Domínguez. Y después se piden tarjetas entre ellos. Amonételo, expúlselo. Y acá son solidarios, ¿eh? No los entiendo a veces. Martínez. Cierra Bustamante. Viene Cristaldo. Agarrón. Y mira, está tratando de hacer un culo. Tiro libre, señores. Aquí viene Domínguez. Domínguez que mete. ¡Bien! No pudo pesiquear la Martínez. Bueno, Pafi ya quedó demostrado que Bélez le está buscando el empate. A ver si acelera para el segundo, como decíamos. Plancha de Carrusca para mí, ¿eh? Para mí fue favor de Carrusca, ¿eh? Y Tobio se enoja. Y Barbero también. Y Domínguez dice, muchachos, basta, caminemos. Roja para Carrusca. Sí, y vos sabés que falleció. Se dio vuelta y dijo, vas a ver que lo echa. Allí va Carrusca. Ante un Tobio sensible por todo lo que está pasando. Y Carrusca termina pagando con una tarjeta roja. Martínez. Martínez. Sigue Martínez. Cristaldo. Empata. ¡Palo! ¡Cristaldo! ¡Gol! ¡De Bélez! Lo hizo Cristaldo. Este grupo solidario de jugadores de Bafia que no entiende esta postura. Yo particularmente no entiendo la postura de un equipo de fútbol que juegue solidariamente. Y acaban de empatar el partido. Uno a uno. Banfield y Vélez. Cristaldo lo hizo. Allí lo tiene. Está lo que no. La volea que sí. Uno a uno. Porque Vélez con un gol más. Sigue la copa. Pero aquí viene Méndez. Méndez a colocar. Saque de arco. Repetirá una cuestión así los muchachos de Banfield. Cuando pase esto alguna vez. O esto le puede servir de experiencia. Porque se lo venía cantando que Vélez lo está jugando en serio. Con ocho. Esto es por profesional. Esto es por plata. Mirán cómo se desespera para meter la pelota dentro Baro Vélez. ¿Y cómo está Herviti? ¿Por qué no retienen la pelota y patearon a la barca? Es que no se entiende la tesitura que tomó Banfield. Jugadores profesionales. Increíble. Por eso digo, son solidarios en distintas circunstancias. Mete Baro Vélez. Mirá se lo elimina Vélez. Viene el centro. Empujó el arquero. Se mantuvo el arquero. Y ahora el que viene es Méndez. Méndez que va. Atención. Se viene Banfield. Ahora sí dijo. Hay que liquidarlo. ¡Oh! ¡Ah, no! Señoras y señores, lo que acaba de perder es el pibe. Y Laverne adicionó dos nada más. Increíble. Un partido insólito. Que no se le da nunca a Laverne. Va a terminar el partido. Banfield, los jugadores piden la hora. La gente también. Señores, se ha terminado el partido. Presidente, estamos con Walter Herviti. Bueno, un partido muy discutido. ¿Qué te pareció lo de Laverne en primera distancia? No, yo del árbitro no. Cabro. Me parece que la autoridad del partido hay que respetarla. Nada más, así de simple. Estabas enojado con Somoza que con Laverne, ¿no? Sí, Mariano me dice lo que había pasado. Estabas más enojado con Somoza. Sí, sí. Por eso, si yo le dije a Saúl que a él no le había prestado la falta. El árbitro se puede equivocar o no. Y yo siempre lo resalto a eso. Me molestó que me haya pegado una patada. Y encima después vino y me insultó. Entonces ahí sí, medio que me fastidié. ¿Te enojabas también porque no definían el partido? Sí, porque a estos equipos, equipos como Vélez no les podés perdonar. Equipos como Vélez, con la jugada que hizo Martínez, te complica el partido, te hacen un gol y después te lo pueden ganar. Estos partidos son muy parejos y ante cualquier error lo podés perder y después no te podés lamentar. ¿Son un relojito o son así, más allá de ese sufrimiento del final, que una vez que convierten un gol es muy difícil alcanzarlos? Nosotros somos conscientes que, o lo que nos pide Julio, que a la hora de perder la pelota pasemos toda la línea a la pelota, nos ordenemos. Y después la lucha, la lucha para recuperarla y tratar de atacar rápido. Felicitaciones, fuiste la figura del partido. Gracias y un abrazo. Ahí pasaba Walter Arviti. Gracias. 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 Gracias.